¡Echele mi pan! Industria del amor Y sin más preámbulos Con ustedes La sangre joven de Industria del amor En los teclados Tony Amoros En percusiones Alex Solí Y en el bajo Davi Perduzco Y los creadores de esta industria De este estilo romántico y único En la batería Francisco Javier Solís En la guitarra Salvador Y en la primera voz Romántica y acogedora El estilo único De Roberto De Roberto Perduzco ¡Ahhh! 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 Ya es mi opinión de usted! ¡Ahhh! 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 Qué feliz me siento a tu lado Tú le has dado vida a mi existir Gracias, gracias amor por darme tu corazón Cariño mío, yo te amo, soy muy feliz Me has dado amor y comprensión a mi vivir Te quiero, te quiero amor Es tuyo, corazón Dice que somos tuyo Como dice, dos enamorados de un mundo que ayer Que se han entregado al amor Dos enamorados capaz antes de creer Hermosa pareja, somos dos Dos enamorados Cariño mío, yo te amo, soy muy feliz Me has dado amor y comprensión a mi vivir Te quiero, te quiero al amor Es tuyo, corazón Dice que somos tuyo Dos enamorados que nunca se quieren Que se han entregado al amor Dos enamorados capaz antes de creer Hermosa pareja, somos dos Dos enamorados que nunca se quieren Que se han entregado al amor Dos enamorados capaz antes de creer Hermosa pareja, somos dos Dos enamorados Dos enamorados Eres mi vida y mi ser, siempre en mi mente llevaré el alma tremenda de tu piel, eres mi vida y me va a amanecer. Eres mi vida y mi ser, siempre en mi mente llevaré el alma tremenda de tu piel, eres mi vida y mi ser, siempre en mi mente llevaré el alma tremenda de tu piel, eres mi vida y me va a amanecer. Eres mi vida y mi ser, siempre en mi mente llevaré el alma tremenda de tu piel, eres mi vida y me va a amanecer. Eres mi vida y mi ser, siempre en mi alma tremenda de tu piel, eres mi vida y me va a amanecer. Eres mi vida y mi ser, siempre en mi alma tremenda de tu piel, eres mi vida y me va a amanecer. Eres mi vida y me va a amanecer. Eres mi vida y mi ser, siempre en mi alma tremenda de tu piel, eres mi vida y me va a amanecer. Eres mi vida y mi ser, siempre en mi alma tremenda de tu piel, eres mi vida y me va a amanecer. Eres mi vida y mi ser, siempre en mi alma tremenda de tu piel, eres mi vida y me va a amanecer. Eres mi vida y me va a amanecer.